¿Qué es la Biblia? Y todavía estamos estudiando el tema de la concupiscencia, amén, creyeron que era poquito y no es poquito y creo que lo voy a terminar hoy pero definitivamente no les habré dado todo lo que podríamos pero por lo menos tener un cuadro, amén Bueno Santiago capítulo 1 del 13 al 21 Miren lo que leemos ahí Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie Cuando llegó la hora del Señor Jesucristo para ser entregado en manos de inicuos Él dijo, lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente las palabras pero Él dijo Él dijo algo como que es, Satanás viene y Él ninguna cosa tiene en mí, dijo Amén Así es que el Señor Jesucristo, Él fue tentado pero el diablo no encontró ningún terreno fértil ahí adentro porque Él era el Cordero de Dios Perfecto, Santo, apartado de pecado, amén, muy bien Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Amados hermanos míos no erréis Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Y hemos estudiado que las buenas dádivas y los dones perfectos que vienen del Padre Vienen del Padre no sólo del lado del bien sino del lado del mal O del lado del placer y del lado del dolor Él es el árbol del conocimiento, del bien y del mal Y en estos días hemos estado tratando de entender qué significa el mal en lo que a Dios respecta Amén, muy bien Saber eso nos salva la vida Porque por regla general si es placentera la situación a Dios tiene que estar detrás Y por regla general si es dolorosa la situación a Dios no tiene nada que ver en esto ¿Quién dijo? Este domingo de veras les voy a probar lo contrario Amén Y les voy a probar cómo Dios crea el mal ¿Cómo lo sé? Porque leo mi Biblia Ahí dice Entonces no es cuestión de si es así o no es así Si ahí lo dice solo es cuestión de entender cómo funciona Amén Amén Pero por eso muchos cristianos erran el blanco Se apartan del camino Se dan unas confundidas tremendas y se alejan para siempre Porque un día pasó algo que no les gustó Y en vez de buscar entender la cosa Y buscar ver a Dios gobernando detrás de la cosa Decidieron que ellos merecían un mejor trato Y entonces terminaron concluyendo equivocada y falsamente que Dios es injusto Entonces perdieron el interés y se fueron por la tangente ¿verdad? Es una de las cosas que más hace que la gente naufrague Bueno en fin Verso 18 Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios En otras palabras Nuestra costumbre es abrir la boca y cerrar los oídos Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es Funciona exactamente al revés Cierra la boca y abra los oídos Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar sus almas nefesh Amén Y la semana pasada nos dedicamos al alma nefesh Que es una de las palabras que se traduce en concupiscencia O codicia O deseo O placer En la Biblia Pero hay otras Así es que hoy vamos a traer las otras palabras al cuadro Entonces solo para refrescarles de donde venimos Y entiendan en que dirección O hacia donde nos dirigimos La palabra concupiscencia para no desubicarnos La estamos definiendo como un deseo intenso Podríamos también Concupiscencia es sinónimo de codicia Pero por regla general La palabra concupiscencia en nuestro medio Siempre está conectada con algo malo y negativo Por eso estoy teniendo el cuidado De usar otros términos Aunque signifiquen lo mismo Deseo intenso Ahora el deseo intenso puede ser bueno Si está gobernado por Dios Y está enfocado en el objeto correcto Amén Pero el deseo intenso cayó cautivo Por Leviatán En el corazón y en el alma de los hombres Entonces él usa ese deseo intenso deforme Que está en nosotros Para que codiciemos las cosas equivocadas Y nos metamos en problemas Bueno El hecho es que hay un deseo intenso bueno Y un deseo intenso malo Al principio el deseo intenso Con el que Dios creó al hombre Era bueno Y todo el propósito de Dios Era que todo el deseo del hombre Fuera para Dios Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Y Dios tiene deseo intenso Dios nos codicia Entonces la codicia no puede ser mala En términos generales Depende Depende Por ejemplo Salmo 68 Verso 15 Salmo 68 Verso 15 Así es que Dios le dio a usted codicia Para que codice las cosas de Dios Pero la codicia por supuesto Tiene que ser convertida Para que eso ocurra ¿Verdad? Mientras no sea convertida Vamos a estar codiciando Todo lo que no debemos Salmo 68 Verso 15 y 16 La palabra aquí la tradujeron Desear En otras versiones dice codiciar Bueno desear Pero es la misma palabra Monte de Dios es el monte de Bazán Monte alto el de Bazán ¿Por qué observáis o montes altos Al monte que deseo Dios Para su morada Ciertamente Jehová habitará en él Para siempre Ni siquiera está hablando Del monte de Sion O del monte de Moria O de alguno de los montes De Jerusalén Está hablando de uno de los montes En territorio de Manasés En una de las fronteras De la tierra Que Dios le dio por herencia Al pueblo de Israel Amén Y Dios codició O deseó El monte de Bazán Porque es el lugar Que Dios le dio a su pueblo Para habitar en él Salmo 132 Salmo 133 Salmo 132 Verso 13 Y Vamos a ver Bueno aquí lo tradujeron Como quiso Las palabras que se traducen Codicia Deseo Concupiscencia Aquí Una de esas palabras La tradujeron como querer Querer o desear O codiciar Dice Salmo 130 Verso 13 Y 14 Dice Porque Jehová Ha elegido a Sion La quiso La deseo La codició Si se van al hebreo Es La palabra querer Es una de las tantas palabras Que se traduce Codicia O concupiscencia O deseo La quiso Para habitación Para sí Este es para siempre El lugar de mi reposo Aquí habitaré Porque la he querido Es el lugar donde Dios Hizo habitar su nombre ¿Verdad? Y ese lugar Que Dios dio por herencia Al pueblo de Israel Ellos se revelaron Ahora resulta que hay Unción espiritual Y ese es el lugar Que Dios Nos Le da por herencia A la esposa Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Amén Salmo 45 10 Salmo 45 Verso 10 Por si usted Por si usted cree Que a Dios Ya se le olvidó Que usted existe Leamos el Salmo 45 Verso 10 Muchas veces Estamos pasando Por esos periodos De oscuridad Y pensamos A Dios Ya se le olvidó Que yo existo Bueno Oigan esto Salmo 45 Versos 10 11 Oye hija Y mira E inclina tu oído Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre Y deseará Codiciará El Rey Tu hermosura E inclínate a Él Porque Él es Tu Señor ¿Quiere que Dios Lo codicie? Sepárese de las cosas De las que Dios De las que Dios Le está pidiendo Separarse Sepárese de todo eso Para el Señor Acérquese al Señor Y Dios va a codiciarlo A usted Amén Volvamos a Santiago Vámonos a un versículo En el capítulo 4 Santiago Capítulo 4 Leamos del verso 1 Al verso 5 Santiago 4 Del 1 al 5 ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros? Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites O concupiscencias De las malas ¿Verdad? O almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Uno cree Que vivir Con un pie adentro Y un pie afuera Es chiste Pero el amor Por el mundo Es adulterio Dios lo ve Como adulterio No es el mundo El que nos ha dado Vida eterna Y vida abundante No es el mundo El que nos ha perdonado De pecados No es el mundo El que alimenta Nuestra alma Y nuestro espíritu Amén Entonces es porque Codiciamos el mundo Eso se llama adulterio O almas adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiere ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente Saben que dice Déjenme ver si La biblia King James Dice El espíritu Que él ha hecho Morar en nosotros Nos codicia Para envidia Y creo que La reina Valera 1909 Lo dice así también El espíritu Que él ha hecho Morar en nosotros Nos codicia Para envidia El deseo De Dios Está puesto En nosotros Amén Dios desea Dios codicia En el sentido Limpio Y correcto Y santo Y puro Y amoroso Amorosamente Intenso De la palabra Les di todas Esas citas Para probarles Que puesto Que el hombre Fue hecho A imagen Y semejanza De Dios Dios puso En el hombre La capacidad Para codiciar Amén Pero antes Que el hombre Entrara A la voluntad Del hombre Antes que El pecado Corrompiera El alma Nefesh De los hombres Esta capacidad Era para Dios Para codiciar Sus mandamientos Para codiciar Su naturaleza Para codiciar Su presencia Amén Pero la serpiente Logró meterse Hasta adentro Y logró tomar Cautiva Esta capacidad Y logró Corromperla La serpiente Creo que el primer Hace tres Lecciones Creo que ahí Fue donde Hicimos un recorrido De como Lucifer Corrompió Su propia Capacidad Para desear Amén Y con esa Capacidad Corrompida Vino la serpiente A corromper En los seres Humanos La capacidad Que Dios Les dio Para desear Y hoy Es cierto O no es cierto El hombre Da la vida Por lo que sea Menos por Dios Desea Codicia Mata Por querer Obtener Lo que sea Menos lo legítimo Lo verdadero Lo santo Lo puro Lo moralmente Recto Cierto o no Mentimos Engañamos Defraudamos Caminamos Veinticinco mil Kilómetros Hacemos lo que sea Movidos por Una mala Concupiscencia O por un deseo Intenso Por la cosa Equivocada Pero no movemos Ni un dedo Cuando se trata De buscar A Dios Verdad Ven como Estamos De deformados A causa Del pecado Pero El Señor Jesucristo Precisamente Viene Para Salvarnos Amén De esa Somos esclavos De nuestra propia Concupiscencia Él viene A liberarnos De esa De ese Yugo Y a trabajar En nuestro corazón Desde adentro Para poco a poco Ir crucificando Lo que deba ser Crucificado De nuestra Concupiscencia Y convirtiendo Otra parte Para que Nuestra capacidad Para desear Ahora la usemos Bien Para desear Al Señor Amén Bueno Oigan esto Segunda de Pedro 1 del 1 al 4 Ya lo leímos La primera semana Pero Leámoslo otra vez Segunda de Pedro Capítulo 1 Del verso 1 al 4 La razón De todos Los problemas Que hay en este Planeta Es La concupiscencia La concupiscencia Tiene al planeta Podrido A eso no lo digo yo Lo dice mi Biblia Podrido Destruido Arruinado La palabra hebrea Ustedes la conocen Shahat Segunda de Pedro 1 del 1 al 4 Dice Si del 1 al 4 Simón Pedro Simón Pedro Siervo y apóstol De Jesucristo A los que habéis Alcanzado Por la justicia De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Una fe igualmente Preciosa Que la nuestra Gracia y paso Sean multiplicadas En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Ahora entre paréntesis Al Señor No se le conoce En teoría El conocimiento Es algo Práctico Empírico La única manera Como podemos conocerlo Pero dice Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Dios no le dio promesas Para que usted Este buscando Tener un automóvil Último modelo Igual que el del vecino O mejor Si posible Es que Dios Me lo prometió Uno oye Cada cosa Es que Dios Me prometió Ser multimillonario A ver Perdone Donde dice Si le toca Bendito sea el Señor Si no le toca Bendito sea el Señor Él tiene un plan Una voluntad Un propósito Amén Pero Dios Ni le prometió Un carro Último modelo Ni millones Pues Lo que si le prometió Es que si usted Abaraza Sus promesas Y las guarda En el corazón Usted va a ser Participante De la naturaleza Divina Ahora Eso si Tiene Valor Y trascendencia Eternos Amén Amén Muy bien Pero dice Para que Querer Querer tener Querer tener Lo que sea Menos Dios Eso es lo que Mueve al mundo La concupiscencia Porque asesinan Las gentes Concupiscencia Porque adulteran Las gentes Concupiscencia Porque mienten Las gentes Concupiscencia Porque roban Las gentes Concupiscencia Que otra cosa Entonces eso Tiene al mundo Shahat Si Hay tres abismos Que menciona La Biblia Shahat Es uno de ellos Son lugares O estados En los que Dios Juzga A los hombres Y con los que Dios ha juzgado Esta tierra En diferentes Ocasiones ¿Verdad? Ya les he explicado Que el mundo De habitantes Que hay sobre Este planeta Hoy en día Es lo que Vemos descrito En la Biblia A partir de Génesis Capítulo 1 Verso 2 En adelante Pero Y este mundo De habitantes Pues será Tendrá una edad ¿De qué? Unos 8 mil 10 mil años Más o menos ¿Verdad? Pero ¿Dónde metemos Al hombre prehistórico? Bueno Poblaron la tierra Y fueron parte Del mundo de habitantes Que hubo sobre esta tierra Antes De Génesis 1 2 Hubo Tres mundos De habitantes Poblando esta tierra Antes Que nuestro mundo De habitantes Poblando esta tierra Ahora si no me cree Váyase a cualquier lugar En donde los estratos Geológicos Estén claramente Definidos Y pregúntele A cualquier paleontólogo Y le va a decir Que esta tierra Ha sido sumida En hielo Tres veces Si no contamos El diluvio de Noé Esa Antes de que existiera La ilustre teoría De la evolución La teoría Del catastrofismo Era la teoría Más comúnmente Aceptada Por todos Los seres humanos El catastrofismo Significa que Esta tierra Ha sido destruida Su mundo de habitantes Ha sido destruido De manera catastrófica Varias veces Por eso Usted ve los estratos Geológicos Y ve usted Los fósiles Que corresponden A cada uno De los estratos Y las especies Que hubo Antes De una de estas Catástrofes Eran completamente Diferentes A las especies Que aparecieron Después de cada Una de estas Catástrofes La verdadera Biblia Y la verdadera Ciencia No se van a Contradecir Jamás Amén Y el primer Abismo Con el que Dios O el primer Mundo de Habitantes Que Dios Juzgó Dios lo juzgó Con el abismo Shahat Y la Biblia Habla de Los pueblos De otros tiempos Cuya memoria Pereció Con ellos Que descendieron Al Shahat ¿Quiere verlo A todo color? Vámonos Por favor A Este Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo capítulo 9 Esto es porque Son lecciones Que hemos dado Con lujo De detalles Pero vale la pena Traerlas otra vez Aquí a la mesa En honor A quienes No Han estado presentes Cuando hemos enseñado Estas cosas Pero El Salmo 9 Verso 5 Dice Reprendiste A las naciones Destruiste Al malo Ese es Padre maldad Destruiste Al malo Borraste El nombre De ellos Eternamente Y para siempre Y el verso 15 Dice Si hundieron Las naciones En el hoyo Que hicieron Shahat La palabra La palabra hoyo Es Shahat Se hundieron En este abismo Que se llama Shahat Y su memoria Apareció con ellos Para siempre Así podemos Revisar Nosotros Los otros abismos Está el abismo Bor Y está el abismo Tejom Y Génesis 1-2 En Génesis 1-2 Dios Destruyó Esta tierra Y su mundo De habitantes En el abismo Tejom Y en Génesis 1-2 Dios comienza A levantar Esta tierra De ese nivel De destrucción O de juicio Ahora esto es Facilísimo De probar En la palabra De Dios Todo lo que hay que hacer Es trazarlo en hebreo Con su concordancia De Strong Ni siquiera tiene que Aprender hebreo Para poder hacerlo Amén Estas son cosas Muy importantes Porque resuelven Muchas, muchas, muchas Preguntas Que nosotros Podamos hacernos Pero lo que quiero Decirles es que La concupiscencia No es algo nuevo Está hundiendo A este mundo De habitantes Y es lo que Hundió Al primer mundo De habitantes Que hubo Sobre esta tierra ¿Lo ven? Amén ¿Está claro? Muy bien Eso fue una explicación breve Porque no es el tema Que estamos Manejando ahorita La concupiscencia Es lo que tiene Al mundo de cabeza Pues si la palabra Shahat Significa esto Significa podrido Destruido Arruinado La corrupción Que hay en este mundo Es a causa De la concupiscencia Si Este estado Shahat Es a causa De la concupiscencia Así es que Todo lo que el hombre Siembra Eso va a cosechar Dios va a levantar Otra vez Todos estos abismos En contra del Mundo de habitantes Que hay sobre esta tierra Y Dios va a juzgar Este nuevo mundo De habitantes Por supuesto Por supuesto que sí Y pronto Amén Amén Por eso estamos Corriendo Para no estar aquí Cuando eso pase ¿Verdad? Bueno Y gracias a Dios Por Jesucristo Miren de lo que el Señor Jesucristo Nos está librando Nos está redimiendo Amén Ahora Ahora vámonos A Tito Capítulo 3 Del verso 3 Al 7 Tito Capítulo 3 Del verso 3 Al 7 Tito Capítulo 3 Del verso 3 Al 7 Así es que Yo sé que en otros Círculos También enseñan Que los dinosaurios Entraron al arca De Noé No Los dinosaurios Son más antiguos Que Noé Los dinosaurios No pertenecen A este mundo De habitantes Pertenecen A mundos Anteriores Amén Ok Que fueron juzgados Explique usted Fósiles de Diplodocos Que obviamente Estaban huyendo De algo Y la destrucción Los alcanzó Y en esa posición Quedaron fosilizados Explique usted Fósiles de Estegosaurios Que estaban En posición De natación Cuando vino Repentinamente Una catástrofe ¿Qué otra Explicación hay? Amén Muy bien Este Tito Capítulo 3 Del 3 Al 7 Porque nosotros También Éramos en otro Tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos 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 de Concupiscencias Y deleites Diversos Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Y uno piensa Y uno piensa que los demás Son odiosos Aquí lo que dice Es que los odiosos Éramos nosotros Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Pero cuando Pero cuando se manifestó La bondad De Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Sino por Su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual Derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida Eterna Amén Ya somos salvos No somos cualquier cosa Somos primicias De sus criaturas Y el prometió El prometió No Carlos Último modelo Pero si prometió Que aquel Que en vosotros Comenzó La buena obra Él la perfeccionará Para el día De Jesucristo Amén Gracias a Dios Pero éramos Esclavos De concupiscencias Y de diversos Deleites Cuando Lucifer Se metió A la voluntad humana En su forma De serpiente La naturaleza Leviatánica Se metió A la voluntad humana Torció Pervirtió Tomó cautivo Y corrompió Esta capacidad Para desear Entonces Ahora Hoy Un cristiano Salvo Tiene un viejo Corazón Y tiene un nuevo Corazón En nosotros Hay un viejo Hombre Ese somos Nosotros Y hay un nuevo Hombre Que es Cristo En nosotros Amén De acuerdo Entonces Cristo En nosotros Él tiene codicia De la buena Su deseo Es por el Padre Así es que Hay un lado De nosotros Que tiene la capacidad Para codiciar Al Padre Pero todavía Queda en nosotros Otro lado Que todavía No ha sido Perfeccionado Ese todavía Codicia Las cosas Equivocadas Entonces Hoy tenemos Esa pugna Tenemos esa lucha Un lado De nosotros Codicia Las cosas Divinas Santas Eternas Otro lado De nosotros Codicia La mugre Amén Entonces ¿Qué tenemos Que hacer? Bueno Un montón De cosas Ahorita Les doy Una listona Pero de lo que se trata Es que el Señor Nos vaya convirtiendo Poco a poco Amén O nos vaya Mortificando Y crucificando Poco a poco Según sea el caso Del asunto En cuestión Para que Todo nuestro deseo Sea por el Señor Para que Jesucristo En nosotros Reine y prevalezca Su deseo Es por el Padre Amén Pero no creamos Que porque somos Cristianos No importa Cuántos años Tengamos de ser Cristianos No creamos Que ya nos libramos De esta corrupción Que hay aquí adentro Todavía está allí Porque todavía Todavía nos sigue Diciendo la Biblia Que nos despojemos Del hombre viejo Todavía nos da lata Amén Entonces Una parte pues Tiene que ser Crucificada y mortificada Otra parte Tiene que ser convertida Otra parte Tiene que mantenerse Sojuzgada Tenemos que mantenerla A raya Porque si nosotros No gobernamos Sobre eso Eso va a gobernar Sobre nosotros Amén Ven cuán importante Es mantenernos Prendidos Del Señor Jesucristo Y si dejamos Que eso empiece A gobernar Sobre nosotros Nos va a meter En líos Serios Si Con Dios Número uno Y con los demás ¿Verdad? Entonces ¿Qué tenemos que Hacer o dejar De hacer? Empecemos Nuestra lista En Romanos 6 12 Romanos 6 12 Ah ¿Saben qué? No No Hagamos otra cosa Espérense Bajen el telón Otra vez Ahora Mejor hagamos Otro escenario Déjenme darles Una radiografía De cómo Actúa Alguien Que está Dejándose Gobernar Por su concupiscencia Sí Mejor hagamos Eso primero Y después Les digo Qué hacer Y qué dejar De hacer Para poder Vencer Pero veamos Veamos Cuál es Cuál es El fruto O cuál es El resultado De alguien Que anda En concupiscencia A ver ¿Estamos? Muy bien Primera de Timoteo 6 9 Primera de Timoteo 6 9 Cuando nos Estamos dejando Gobernar Por la corrupción Que hay en Nosotros Miren cuál Va a ser El fruto O el resultado Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 9 Y todo lo que Estoy haciendo Aquí es Trazando Las diferentes Palabras Que se traducen Concupiscencia O Palabras Pues aunque estén Aunque en castellano En estos versículos Las tradujeron De diferente manera Pero son todas Las palabras Que podemos Trazar En la Biblia Que se traducen Concupiscencia Codicia Deseo Simplemente Vamos a trazar Esas palabras Aquí en la Biblia Primera de Timoteo 6 9 Dice Porque los que Quieren Enriquecerse Los que Codician O desean Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas Codicias Necias Y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Shahat Y perdición Los que Quieren Enriquecerse Caen Caen En codicias Necias Y engañosas Una persona Que está siendo Gobernada Por su Concupiscencia Lo único Que En lo único Que piensa Es en Enriquecerse Ahí tienen Síntoma Número Uno ¿Cierto O no? Y como Solo eso Piensa Ese es su Meta Ese es su Objetivo Ese es su Ídolo Ese es su Dios Ese es su Sueño Pues que Importa Si tiene que Matar a alguien Para lograrlo Lo único Que piensa Es en Enriquecerse Muy bien Ahora Marcos 4 19 Marcos 4 19 Solo entre Paréntesis Veamos Que ocurre En una Persona Que solo Piensa En Enriquecerse Marcos 4 19 Pero los Afanes De este Siglo Y el Engaño De las Riquezas Y las Codicias De otras Cosas Entran Y ahogan La palabra Y se Hace Infructuosa Una Persona Que está Siendo Gobernada Por su Concupiscencia Es una Persona Que jamás Va a llegar A entender La palabra De Dios Porque Cuando la Semilla De la Palabra De Dios Empieza A asomar Un poco La cabecita Ahí viene Nuestra Concupiscencia Y nuestro Deseo Por otras Cosas Y no es Todo nuestro Deseo Se va En esa Dirección Y nuestros Afanes Y nuestras Cosas Ahogamos Ahogamos La palabra Ahogamos La palabra Entonces Nunca Entendemos Tenemos 25 años De ir A la Iglesia Y seguimos Sin entender Lo ven Una persona Que está Siendo Gobernada Por su Concupiscencia Nunca Crece En su Conocimiento De Dios Ni de su Palabra Es otro Síntoma Ahora Vámonos a Segunda De Timoteo 4 Del 1 Al 4 Segunda Y todo Esto Es sin Importar Cuán Religiosa Sea La persona Muchas De estas Personas Son los Mejores Religiosos De la Comarca Segunda De Timoteo 4 Del 1 Al 4 Te encarezco Delante De Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los Vivos Y a los Muertos En su Manifestación Y en su Reino Que prediges La palabra Que instes A tiempo Y fuera De tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a Sus propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Ahora La King James Lo pone De esta manera Dice Dice Porque Según sus Propias Concupiscencias Ellos Van a Hacer Colección De maestros En otras Palabras Una persona Que está Siendo gobernada Por su Concupiscencia Nunca Le parece Lo que Alguien más Le está Enseñando Y va A buscar Afanosamente Hasta que Encuentre A alguien Cuya Enseñanza Se acomode Perfectamente Bien Bien A sus Deseos Y se Van Haciendo De maestros Conforme a Su propia Concupiscencia Que lo Único Que hagan Estos Maestros Es Seguir Celebrándoles Y fomentándoles Y alimentándoles Su Modo De Vida Y sus Concupiscencias Y sus Cosas Y hay Mucha Gente Que se Sale De Las Iglesias Porque Alguno De Esos Famosos Entre Comillas Profetas Se le Atravesó En el Camino Y empezó A Andulzarle El oído Profetizándole Todas Las Cosas Que esa Persona Quería Oír Y después No pueden Sufrir La sana Doctrina Porque lo Único Que quieren Oír Es lo Que su Carne Quiere Oír Amén Miren Si supieran Las cosas Con las que Uno de Pastor Tiene que Lidiar ¿Verdad? Todo el Tiempo Pero es Una Realidad Y con Horror Vemos Con cada Vez Mayor Frecuencia Este Tipo De Cosas ¿Por qué? Porque No están Crucificando Su Carne Sino Al contrario Están Buscando Alimentarla Entonces Se hacen De Maestros A su Conveniencia Es lo Que acabamos De leer ¿O no? Amén Y seguro Ellos Lo leen También Pero si La palabra No está Dando fruto En ellos El velo Va a estar Allí Y para Ellos Va a ser Imposible Descubrir Que ese Es a lo Mejor Su estado ¿Verdad? Segunda De Pedro 2 10 Así es Que si Uno tiene Ese síndrome De que es Que a mí Nadie Me puede Enseñar Lo más Seguro Es que Lo que Estamos Haciendo Es Justificando Nuestra Perversión Y nuestra Concupiscencia Y nuestra Carnalidad Y esas Cosas Segunda De Pedro 2 10 Vamos A ver Déjenme Ver Segunda De Pedro 2 10 Sí Bueno Leamos Desde el 9 Sabe Sabe El Señor Librar De tentación A los Piadosos Y reservar A los Injustos Para ser Castigados En el Día Del Juicio Y Mayormente A aquellos Que Siguiendo La carne Andan En Concupiscencia E inmundicia Y Desprecian El Señorío La King James Dice Desprecian El Gobierno Las Personas Que Simplemente No Pueden Estar Debajo De La Autoridad De Nadie Más Que Son Sino Personas Que Están Andando De Acuerdo A su Propia Concupiscencia Y Cuantos Llaneros Solitarios Hay En Las Iglesias Hoy En Día ¿Por qué? Porque No Pueden Soportar Que Que Hay 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 Tienen Ustedes La Radiografía Lo Ven Todo Esto En Primer Lugar Tiene Que Servirnos Para Vernos A Nosotros Mismos Y examinarnos Verdad E Ir Al Señor Y si Hay Alguna Actitud Por Allí Si Estamos Viéndonos En El Espejo Pues Ir Al Señor Ya Entendí Perdóname Soy Culpable Enderezame Sáname Límpiame Conviérteme Amén Pero luego También Nos va a ayudar A discernir Verdad Porque Cada vez Nos rodeamos De más y más Gente Que está En este Estado Muy bien Ahora Segunda De Pedro 2 Ya estamos Ahí Vámonos Al verso 18 Segunda De Pedro 2 18 Dice Pues Hablando Cosas Infladas Y Vanas Seducen Con Con Concupiscencias De la Carne Y Disoluciones A los Que Verdaderamente Habían Huido De los Que Viven En Error ¿Qué Hace Una Persona Que vive De acuerdo A su Concupiscencia? Busca Seducir A Otros En Otras Palabras Busca Miembros Para su Club Busca Hacer Prosélitos Pero Buscan Seducir A Otros Y No Están Contentos Hasta Que No Encuentran Prosélitos ¿Verdad? O Miembros Para su Club Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 3 Sabiendo Primero Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Burladores Andando Según Sus Propias Concupiscencias Otro Diagnóstico De Alguien Que Está Andando Según Sus Propias Concupiscencias Es Que No Le Tiene Respeto A Nada Burlador Significa Alguien Que Denigra Alguien Que Se Mofa Es Porque Estamos Andando De Acuerdo A Nuestras Propias Concupiscencias Cuando No Podemos Respetar A Nada Ni A Nadie Eso Es Señal De Que Estamos Andando Según Nuestras Propias Concupiscencias Eso No Es Señal De Que Somos Muy Justos O Muy Santos O Muy Inteligentes Todo Lo Contrario Todo Lo Contrario Lo Lo Que Hace Es Exhibir Nuestra Insensatez Estamos Andando De Acuerdo A Nuestras Propias Concupiscencias Amén Perdón Ahora Vámonos Por favor A Judas Capítulo Bueno Judas Solo Tiene Un Capítulo Judas Este Versos Dieciséis Y Dieciocho Y Aquí Tenemos Todo Un Diagnóstico Todo Un Diagnóstico Judas Judas Versos Dieciséis Y Dieciocho Dice Estos Son Murmuradores Querellosos Querellosos Significa Quejumbrosos Descontentos Verdad Que andan Según Sus Propios Deseos O Concupiscencias Cuyaboca Habla Cosas Infladas Adulando A las Personas Para Sacar Provecho Y En el Verso Dieciocho Dice Los Que Os Decían En el Postre Tiempo Habrá Burladores Que Andarán Según Sus Malvados Deseos También Alguna Vez Han Encontrado Alguna Persona Que Los Adula Pero O sea Hay grados Verdad Pero a veces Se encuentra uno de aquellos grados crónicos Eso no es otra cosa más que La persona exhibiendo el hecho de que están andando de acuerdo a su propia concupiscencia Amén Bueno Vámonos a Santiago 4 del 1 al 5 Eso lo acabamos de leer pero veámoslo en este contexto Santiago 4 del 1 al 5 Cuando habla de los que andan de acuerdo a sus propias pasiones De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros suficiente hasta allí verdad guerras y pleitos siempre andan provocando pleito Siempre andan provocando guerra Ese es un diagnóstico clásico de alguien que anda conforme a sus concupiscencias Si siempre andamos buscando pleito provocando pleito lo que saben que estamos haciendo estamos justificando nuestras malas acciones Estamos andando de acuerdo a la concupiscencia de nuestra carne pero nuestro mecanismo de defensa es que somos pleitistas y andamos armando pleito a todo el mundo Que porque me dijo, que porque no me dijo, que porque me hizo, que porque no me hizo Si somos así eso solo está exhibiendo el hecho de que nosotros estamos andando de acuerdo a nuestras propias concupiscencias Amén Bueno Primera de Tesalonicenses 4 del 4 al 5 Este es tremendo también Primera de Tesalonicenses 4 del 4 al 5 Ahora gracias a Dios este es el último en la lista de diagnósticos Pero como les dije la vez pasada Este el doctor no solo diagnostica la enfermedad también da el remedio así es que ahorita viene el remedio Primera de Tesalonicenses 4 Espérenme que no lo encuentro por estar hablando Aquí está ya lo encontré 4 del 4 al 5 Leamos desde el 2 Leamos desde el 2 Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Y no solo es esto pero aquí mencionan esto en el proceso de santificar nos dice Que os apartéis de fornicación Y entre paréntesis Este o sea Como puede ser que la juventud cristiana hoy en día No sienta ningún temor de Dios y ningún remordimiento en estar teniendo relaciones con todo el mundo por todos lados Ese es un mal común Es de lo que se habla Y estamos hablando de muchachos y señoritas cristianos O sea es una contradicción Es una payasada por no decirlo así ¿Verdad? Amén Ok Muy bien Dice Que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa En santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Y si estamos justificando el tener una relación matrimonial Estoy buscando un calificativo Ayúdenme Deshonrosa Ese es un excelente calificativo Es porque andamos conforme a nuestras propias concupiscencias Ey El matrimonio no es para darle allí un terreno libre a las concupiscencias de la carne Todo lo contrario Todo lo contrario Amén Pero si andamos conforme a nuestras propias concupiscencias No vamos a tener a nuestra esposa en santidad y honor Ni siquiera vamos a tener a nuestra propia esposa Vamos a tener a la del vecino ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y eso es porque andamos conforme a las concupiscencias de la carne ¿Estamos? Es el diagnóstico Es la verdad Pero miren como cristianos Yo no sé que nos pasa Pues en un lado de la balanza Y en el otro lado de la balanza Si sé que nos pasa Son esos mensajitos Livianos Modernos En donde todo lo que interesa Es que Jesús Me salvó Y ya no me voy a ir al infierno Entonces puedo seguir viviendo como se me venga en gana Ahora eso es falso Y además nuestra vida eterna Si corre peligro si seguimos por ese camino Amén, amén De acuerdo Si no dejamos que Cristo crezca en nosotros No vamos a ganarle terreno a nuestras concupiscencias Tarde o temprano van a retomar el terreno Y la soberanía sobre nosotros Y nos van a hacer encallar todo el barco Las concupiscencias Si no vencemos sobre ellas Ellas nos van a vencer a nosotros Amén ¿Ven cuán urgente es esto? ¿Sí? Bueno Pero nuevamente a lo mejor Porque por la gracia y misericordia de Dios Su ambiente es otro Pero cuando uno es pastor Uno puede entender la urgencia De estar martillando todo el tiempo estas cosas O sea es una burla pues El que ni siquiera nos sintamos redarguidos Cuando estamos nosotros viviendo Conforme a la concupiscencia de nuestra carne Y digamos que somos cristianos Amén Pues a lo mejor todavía somos salvos Amén Pero no sigamos por ese camino Es una ofensa al nombre del Señor Jesucristo Amén Al contrario El Señor vino a nuestro corazón Para ayudarnos a vencer eso Para cambiar Para ser convertidos Para tener su fuerza Su poder y su gracia Para nosotros gobernar Sobre las pasiones de nuestra carne Y no que sean las pasiones Las que gobiernen sobre nosotros O sea en la Nueva Jerusalén Alén va a haber gente Pero en aquellas cosas ¿Están los cristianos o no lo somos? ¿Están los cristianos o no lo somos? Perfecto Todos tenemos exactamente Las mismas batallas Todos estamos caminando Por exactamente El mismo camino Y déjenme decirles algo Por naturaleza Todos los seres humanos Somos Pervertidos Nada más que unos de una forma Y otros de otra Pero es la verdad O sea No se excuse con eso De que hay Pero si Dios me hubiera dado La oportunidad Que le dio Al pastor O al fulano O al predicador Mire Número uno Dios nos da la misma oportunidad A todos Y número dos Todos empezamos esta carrera En el mismo punto Número tres Todos fuimos creados Del mismo polvo Número cuatro Todos nacimos Con la misma serpiente metida Adentro De nuestra carne Amén O sea Aquí 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 todos estamos parejos En esto La diferencia Es que hay quienes Hacen algo al respecto Y hay quienes Nunca hacen nada Al respecto Esa es toda la diferencia ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Romanos 6 12 Dice No reine Pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo Que lo obedezcáis En sus concupiscencias No lo obedezcan Amén Muy bien No lo obedezcan No dejemos que reine No dejemos que nos gobierne ¿Cómo lograr eso? Bueno Prendiéndonos de Jesús Y diciendo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Y diciendo Jesús Ayúdame Jesús Sálvame La oración más efectiva Que hay registrada En toda la Biblia Es la que hizo Pedro Cuando empezó a hundirse Empezó a andar Sobre el mar Y de repente Cuando sintió El oleajito En los pies Empezó a ver Para abajo Y se empezó A hundir Bueno ¿Cómo oró? Para que Jesús Lo escuchara Y le respondiera ¿Qué dijo? Jesús Sálvame ¿Qué más hay que decir? Pero muchas veces Ni eso decimos Amén Ok Ese era Romanos 6.12 ¿Verdad? Ahora hagamos Romanos 13.14 Capítulo 13 Verso 14 Romanos Capítulo 13 Leamos Versos Leamos desde el 11 Leamos desde el 11 Romanos 13 Del 11 al 14 Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño El domingo Aprendimos Unas cosas Maravillosas Al respecto De esto No estamos muertos Solo estamos dormidos Amén Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche Está avanzada Y se acerca El día Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la luz Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestíos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Amén Como nos vamos Vistiendo Del Señor Jesucristo Vistiéndonos Revistiéndonos De la verdad Aprendiendo Conociendo Razonando Meditando En la palabra En la verdad Poco a poco El Señor Va a ir Transformando En nuestro mundo Mental Y poco a poco Vamos a empezar A razonar Correctamente Y vamos a Empezar a evitar Que nos gobierne Nuestro viejo Hombre Vistiéndonos Del Señor Jesucristo ¿Sí? Muy bien Gálatas 5.16 Ahí debiéramos Leer Wow ¿Dónde paramos? Leamos Hasta el 24 Gálatas 5.16 Al 24 Digo Pues Andad En el Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la Carne Ahora Andar En el Espíritu No es Estar rodeados De una Aureola Luminosa Y vivir A una distancia De 10 centímetros Del polvo Flotando ¿Verdad? En una nube Eso no es Andar en el Espíritu Saben que es Andar en el Espíritu Es ya Deje de Razonar Con su Cabezota Y hágale Caso A la Palabra De Dios Y actúe De acuerdo A lo que La Palabra De Dios Le está Diciendo Eso es Andar en El Espíritu Amén Porque el Deseo De la Carne Es contra El Espíritu Y el Espíritu Es contra La Carne Y estos Se oponen Entre sí Para que No hagáis Lo que Queréis ¿Se acuerdan Que una vez Se los puse De esta Forma Una vez Les dije Miren La gente Que anda Con un Pie Adentro Y un Pie Afuera Es la Gente Más Miserable Del Mundo Si estuvieran Completamente Adentro Ahí Experimentarían El Deleite De Caminar Con Dios Amén Si estuvieran Completamente Afuera Harían Todas Sus Barbaridades Sin ningún Remordimiento Pero cuando Uno está Entre adentro Y afuera Que cosa Más Espantosa Uno Ni siquiera Puede Disfrutar De su Comunión Y compañerismo Con Dios Al 100% Porque está Lleno De culpabilidad Y uno Ni siquiera Puede Pecar Bien Porque hay Algo Redargüiendolo Qué horror Defínase Gálatas 5 Por dónde Vamos 18 Pero si sois Guiados Por el Espíritu No estáis Bajo La ley Y manifiestas Son las Obras De la Carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Practicarlas Significa Que ese es Nuestro Modo de operación Continuo Diario Y que Y hay de aquel Que se atreva A meterse conmigo Y a decirme algo Eso es Practicarlas Amén Lo ven Tremendo Así es que Muchas veces Nos creemos Los muy Celosos Por Dios Y los muy Justos Y nos agarramos De eso Para justificar El andarnos Peleando con todo El mundo Y el andar Criticando Todas las cosas No Despertemos Eso es Andar en la carne No importa Si nos agarramos De justificaciones Religiosas Sigue siendo Pleitos Contiendas Divisiones Y eso es Andar en la carne Muy bien Verso 22 Más el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Saben una cosa Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se dio A sí mismo Por mí Y en el libro De Romanos Dice algo tremendo Dice más Vosotros considerados Muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Prácticamente Hablando Aún no lo estamos No estamos allí Pero créanme Esa es nuestra Posición Delante de Dios Si Cristo Ya murió Por nosotros O más bien Puesto que Cristo Ya murió Por nosotros Amén Número uno Número dos Ya fuimos Bautizados Juntamente con Cristo En las aguas De su muerte Amén Y ya salimos De las aguas De muerte Juntamente con Cristo A una nueva vida De resurrección Ya nos morimos Y un muerto No puede pecar Posicionalmente Hablando Ya estamos muertos Amén Así es que Ármense Con ese pensamiento Y cuando el diablo Venga a querer Tentarlos Y esta cosa De aquí adentro Empiece a A Encender luces rojas Y lo que sea Ustedes solo Acuérdense Que un cadáver No puede pecar Y yo muchas veces Saben lo que he hecho Hago Cerro mis ojos Agarro a Jesús De la mano Y le digo Señor Jesús Vámonos Juntitos Tú y yo Nuevamente A la tumba Gracias por las aguas En las que he sido Bautizado Las aguas De tu muerte Así es que Yo ya estoy Muerto Juntamente Contigo Amén Y después Le digo Ahora Señor Jesús Salgamos de la tumba A novedad De vida Amén Gracias a Dios Y así podemos Vencer muchas Cosas Amén Ese es Gálatas Ahora nos toca Efesios 2-3 Efesios capítulo 2 Verso 3 Efesios capítulo 2 Verso 3 Dice Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois Tiempo presente Continuo Salvos Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo Todo esto Ya es un hecho Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Amén Así es que La carne No tiene por qué Gobernarnos Bueno Hay muchas otras cosas Debemos renunciar A los deseos mundanos Ese es Tito 2 Verso 2 Debemos abstenernos De los deseos carnales Esa es primera De Pedro 2 11 Debemos hacer Morir Los malos deseos Ese es Colosenses 3 5 No debemos Conformarnos A los deseos Que antes teníamos Esa es primera De Pedro 1 14 Ok Hice eso rápido Ah Debemos huir De las pasiones Juveniles Esa es segunda De Timoteo 2 22 O sea Hay trabajo Que hacer Pues Nadie más Va a hacer algo Por nuestra Carne Que Nosotros mismos Y Jesús En nosotros Amén Bueno Este Ahí tienen ustedes La medicina Todo lo que deben hacer Y todo lo que no deben hacer Pero Déjenme ver Déjenme ver Este Solo Creo que quiero darles Dos cosas más ¿Quieren las citas Otra vez? Ok A ver No sé cuáles Les dije Y cuáles no Les dije Les di Primera de Pedro 4 Del 2 Al 3 No Les di Tito Capítulo 2 Verso 2 Debemos renunciar A los deseos mundanos Les di Primera de Pedro 4 Del 2 Al 3 No vivamos Conforme a las Concupiscencias Les di Les di Primera de Pedro 2 Verso 11 Abstenganos de los deseos Carnales Les di Colosenses 3 Verso 5 Hagamos morir Los malos deseos Les di Primera de Pedro 1 Verso 14 No os conforméis A los deseos Que antes tenías Teníais Les di Segunda de Timoteo 2 22 Debemos huir De las pasiones Juveniles Amén Esto es grandísimo Por eso es que Eso se los di corriendo Porque quiero darles Otra cosa Ahora Una de las cosas Más poderosas Para poder vencer La concupiscencia Saben que es Y para que no nos gobierne Nuestra concupiscencia El ayuno ¿Cómo va a ser morir algo? Mátelo de hambre Por eso el ayuno Es tan poderoso Las disciplinas Personales Son poderosas Se llaman Culto voluntario Y tienen cierta reputación En duro trato Del cuerpo Dice la Biblia Disciplinas Personales Ahora No venga y trata De imponerle Sus disciplinas Personales A alguien más Porque no es para eso Pero usted Si establezca Ciertas disciplinas Personales ¿Verdad? Cuando uno Finalmente aprende A tener una buena dieta Dieta no es Lo que uno hace Por tres semanas Matándose físicamente De hambre Para entonces La cuarta semana Otra vez Regresar a los malos hábitos No Dieta es Dieta Es la manera Como uno se alimenta Cuando uno Tiene una buena dieta Y uno básicamente Vive restringido Miren Los beneficios De eso No solo son Para el cuerpo físico Es Una maravilla Ponernos restricciones A nosotros mismos Cuando estudiamos Cuando estudiamos El sermón Del monte ¿Se acuerdan? Son 36 grados ¿Se acuerdan Del primero Y el segundo? El primero Es elección ¿Qué clase De elecciones Vamos a hacer? ¿Sobre qué clase De terreno Vamos a fundar Nosotros Nuestro edificio espiritual? ¿Qué clase De árbol Vamos a elegir ser? ¿La voluntad De quién Vamos a elegir A ser? Ese es el grado Número uno Del sermón Del monte El grado Número dos ¿Saben cómo se llama? Se llama Restricción Las disciplinas Personales Nos van a salvar La vida Por eso Es un grave error Y yo sé Que hay personas Que lo han hecho Por ignorancia Pero es un grave error Criticar a los Santos De la antigüedad Que se imponían Disciplinas Personales Ahora Ellos también Estaban en un error Si conectaban Su salvación Y su justificación Con las disciplinas Personales Porque lo único Que nos salva Y nos justifica Es la sangre Del Señor Jesucristo Y eso es un don Gratuito Amén Pero El problema Con la iglesia Cristiana Moderna Es que tiraron Todas las disciplinas A la basura Entonces Ahora Usted No se ponga Ningún tipo De restricción Porque Ah eso es religiosidad Ah eso es legalismo Ah eso es una Exageración Déjeme decirle Que restringirnos A nosotros mismos Nos salva La vida Mantiene al animal Enjaulado Es la verdad Es ciertísimo Restrínjase En su presentación Personal No le de rienda Suelta A su ¿Cuál es la palabra? Vanidad No le de rienda Suelta A su vanidad Allí Usted está Peliendo Perdiendo La batalla Si le da rienda Suelta A su vanidad Usted está Perdiendo La batalla Restrínjase En su manera De vestirse Restrínjase En su manera De comer De conducirse Para con los demás En cuanto a los lugares Que frecuenta Las cosas Que hace Restrínjase Y después Me va a contar Las victorias Personales Que obtiene Por hacerlo Amén Pero es una Total contradicción Llamarle Vida cristiana A una vida Completamente Irrestricta ¿Si? ¿De acuerdo? Les estoy diciendo Como pelear La batalla Y como vencer Antes de dejarnos Vencer Por nuestras propias Concupiscencias Pero las restricciones Personales Son una de las Mejores Prácticas Cristianas Que existen Y una de las Primeras Que tiró A la basura La iglesia Del siglo XXI ¿Me están Escuchando? Y me va a escuchar Un montón de gente Por internet También Y lo van a agradecer Cuando lo escuchen Amén Gracias a Dios ¿Cierto? ¿Les hace sentido O no les hace sentido? Amén Muy bien Ahora Déjenme decirles algo Este Nuestra concupiscencia No encuentra Ningún atractivo En la persona Del Cristo Crucificado La concupiscencia No quiere saber Nada de crucifixión Nada de muerte Nada de restricción No quiere saber Nada de eso Ahora Oigan esto Isaías 53 Verso 2 Ajá Isaías 53 Verso 2 Y uno dice Pero como así Si para nosotros No hay nada más Precioso y codiciable Que nuestro amado Señor Jesucristo Y este crucificado Pues me propuse No saber Cosa alguna Entre vosotros Sino a Jesucristo Y a este crucificado Pero lo único En nosotros Que ama y codicia Al Cristo crucificado El que también Puede venir Y crucificar Nuestros malos pensamientos Malos sentimientos Y malas acciones Amén Lo amamos Lo codiciamos Pero nuestro nuevo hombre El que codicia Al Cristo crucificado Nuestra concupiscencia No encuentra Ningún atractivo En el Cristo crucificado Isaías 53 Verso 2 Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más Sin atractivo Para que le descien No vamos a desear Al Cristo crucificado Si no tenemos Un nuevo hombre Adentro Un hombre espiritual Adentro Etcétera Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Y no queremos Saber nada De crucifixión No queremos Saber nada De muerte No queremos Saber nada De restricción No queremos Saber nada De eso Nuestro viejo Hombre Nuestra concupiscencia No codicia No codicia Al crucificado Pero nuestro nuevo hombre Ama al crucificado Ama al crucificado Es su vida Es su vida Su vida Amén Bueno Un último Porque ya Corrió el tiempo Ahora solo Oigan esto Ya que estamos En Isaías Capítulo 66 Verso 24 Y hace ratos Que no les menciono Esto Isaías 66 24 Quieren saber Realmente Que va a pasar Cuando la gente Se vaya al infierno Ahora que se va Al infierno Que parte De la persona Se va al infierno El alma Nefesh Y la semana pasada Trazamos Todas las ocasiones En donde Nefesh Lo traducen Como concupiscencia O deseo O codicia Entonces Que parte De nosotros Codicia Desea Que parte De nosotros El alma Nefesh Ahora el día Que nos morimos Se muere Nuestra alma Nefesh No Se mueren Sus deseos Y sus codicias Y sus concupiscencias No El día Que un impío Se muere Sus codicias Sus deseos Y sus concupiscencias Se van con él El único Pequeño Gran problema Es que si sus codicias Deseos Y concupiscencias Era por drogas En el infierno No hay drogas Pero él sigue Deseándolas Si era por alcohol En el infierno No hay alcohol Pero sigue Deseándolo Y ese deseo Nunca Va a morir Y eso va a ser Parte de su Tormento Eterno No quiso La sangre De Jesucristo Que es capaz De devorar Nuestras concupiscencias Ahora eternamente Van a ser Devorados Por sus concupiscencias Isaías 66 24 Y saldrán Y verán Los cadáveres De los hombres Que se rebelaron Contra mí Porque No dice El gusano O algún gusano Dice Su Su gusano Nunca morirá Ahora ¿Cuál es el gusano De cada uno? La palabra gusano ¿Se acuerdan de tola? Tola Significa Devorar Devorar Eso significa Devorar Devorar Hay una cosa En ellos Que devora Que nunca va a morir En otras palabras Hay un deseo Intenso En ellos Que nunca se va a morir Dice Su gusano Nunca morirá Ni su fuego El de ellos No el fuego Que van a encontrar En el infierno El de ellos No se apagará Y serán abominables A todo hombre Ahora Romanos 1.27 Nos ayuda a entender Cual es Su fuego Que no se va a apagar Nunca Romanos 1.27 Dice Romanos 1.27 Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se Encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío ¿Cuál es Su fuego? Que nunca se va a apagar Sino el fuego De su lascivia O de sus concupiscencias O de su lujuria Ahora ¿Por qué llegar A ese estado Y a ese punto En donde ya no hay Vuelta atrás? Si hay suficiente Agua Para apagar Nuestros fuegos Se llama Las aguas De la palabra De Dios Y hay suficiente Sangre del calvario Amén Para devorar Nuestra concupiscencia Por supuesto Que podemos vencer Y por supuesto Que el Señor Está aquí Para ayudarnos Amén Amén Por supuesto Que sí Dejémonos ayudar Dejémonos ayudar Vayamos al Señor Empecemos por allí ¿Verdad? Y que el Señor Nos ayude a vencer Si se puede Si se puede Amén Y como les digo Hay cosas Que van a ser muertas O crucificadas Hay otras cosas Que van a ser convertidas Y hay otras cosas Que van a quedar Enjauladas Aunque sigan allí Pero van a estar Enjauladas Con su ayuda Si se puede Se llama Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece De acuerdo Amén Bueno suficiente ¿Verdad? ¿Aprendimos algo? Que maravilloso Es esto ¿Verdad? Si Bueno Ahora tenemos Una visión Más clara De porque Este La insistencia Continua y constante De seguir trabajando Con nosotros mismos Pero en serio Si yo no estoy Prevaleciendo Sobre mi carne Mi carne Va a prevalecer Sobre mí Y no nos Podemos dar Ese lujo Si Bueno Bendito sea El Señor Mande Micrófono Por favor Como dijiste Que cuando Un impío Se muere Su alma Se va Su alma Nefesh Se va Con él ¿Verdad? Si Entonces sus deseos Cuando un justo Se muere ¿Qué le pasa A sus deseos O a su Nefesh? Sus deseos Por Dios Se van con él Porque su alma Y su espíritu Ambos se van Juntitos A la presencia Del Señor Va a estar en casa Todos sus deseos Serán para el Señor Amén Excelente Bueno Si aprendimos algo Pongámonos en pie Y démosle a Dios Toda la gloria 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 Gracias.